Ya salió el peine, porque todo el mundo te pone las cruces Ya que agarras confianza, tiendes a sacar las malas costumbres Esta soledad es mi oportunidad de acomodar mi vida Tú ya no te compones y después de un engaño ya jamás será la misma Desde este momento quedas fuera de mi vida No averigües cómo, pero te va a doler verme lleno de alegría El mejor solo que mal acompañado, ahí te la avientas a otro lado No voy a hacer daño, yo ya te dije lo que tenía que decirte Y ni hagas brujería que de nada va a servirte El mejor solo que mal acompañado No quise entender hasta que me di el trancazo Me tomaré mi tiempo para ver todo más claro Pero tú de una vez te me vas directo al diablo No, 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 no